La parte trasera del cerro del Hospital de Santiago, de este cerrito que está ubicado, hubo en tiempos una calera, una llensera, también se llamó la horca de los ajusticiados y también estuvo el osario de los monos, que se llama, es decir, el enterramiento de los céjares que quedaron en la ciudad una vez reconquistada. Tanto la llensera como el osario se cambiaron de lugar una vez que se empiezan a ubicar y a ir edificando la parte trasera. Todo hospital, todo convento, pero especialmente todo hospital, o es una obra tía de una familia que paga y costea fundacionalmente y mantiene ese hospital, o es, en este caso, parte de una sociedad o parte de un organismo, parte de una orden que se tiene que autoabastecer. Para que se tenga que autoabastecer tiene que tener predios, terreno, que cultiven o que obtengan rendimiento de esos terrenos. Al hospital se le dan terrenos traseros en lo que es la isla del Júcar, que llamamos, lo que se llamaba entonces, o también en la parte del río, como es el molino que abastecía el hospital, el molino de Santiago y la propia presa de Santiago, que va a ser la primera presa que, digamos, que luego va a servir para otros menesteres. Al margen de esto, tenían también diezmos en determinados lugares de la provincia, en este caso, que abastecían de una manera o de otra las necesidades económicas del de la provincia. Gracias. 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 Gracias.